Soy el guardián de las palabras, protector de los libros y guardián de la palabra escrita. Cielo franco en mi interior, crece un abandono en la búsqueda del saber, perdida casi todo. Por eso atesoro, escritos en deterioro, papeles simples, papeles ocultan secretos, guardianes fieles, escritos con sangre, catoran sus pieles. Mi nombre no importa si mis pensamientos se mueren, junto a la musa que inspira, si es que se abusa de la mentira. Se pierde la víspera, el placer de renacer y conquistar otra era, morir como la gran mayoría anónimo. Siendo un punto cualquiera que nadie espera, camino sin ánimo, herido, pálido. Miembro de los que pasan sin más al olvido, siembro en escombros lo que en mi vida más he querido. La gracia de algunos logros que solo hebre un cenebro, cargo en los hombros el peso de mis tropiezos. Si no hay gratitud, dudo en hacer el esfuerzo, dedico versos al viento y aún siento el vacío. Ansío que el día de mi muerte sea un día de alivio, ser un sabio sin mi delirio. Sonríos y mi ocio es fastidio, odio el martirio que a diario convive conmigo. Percibo el actir, mi corazón mal he ligado, ya no puedo fingir el dolor que he sentido. Fui testigo del crimen perfecto, vi morir al amor y al respeto. Quiero gritar y con mi último aliento, guiar a mi tropa, ser caballero que porta. La palabra desnuda y escuda con su armadura, la sabe escritura. Si estás altura, sé que en mi vida solo la muerte es segura. Yo, solo la muerte es segura sin duda. Soy el protector de la palabra, protector de la palabra, protector de la palabra, protector de la palabra. Escribo cuando mi corazón me habla. Soy el protector de la palabra, protector de la palabra, protector de la palabra. Protector de la palabra, escribo cuando mi corazón me habla. Solo cuando el corazón nos habla VNK familia, SK en los beats Rudo Hop Records